Con mi hermano vivíamos en una pieza súper chica Y pasás fritanga porque en el primer piso había un restaurante conmigo china Una ex vecina, una punky, la perra y la clarita Siempre me dijo que yo soy sensible, distinto Una vez, trabajé en un McDonald's de allá por Vitacura Poco me duró la pega a su cipo Porque un supervisor me pilló agrandándole la Deep Mac a un loquito que a mí me gustaba Y que iba siempre ¡Ay, pero es que era tan lindo! Tenía los ojitos azules así Y era súper caballero y siempre andaba con unos chalequitos así como de cachemira Como con unos bizcochos acá Bueno, Loca es una obra unipersonal Que cuenta la historia de un hombre que está en la cárcel Por haber matado a su hermano en el contexto ilegal de la eutanasia Como en Chile la eutanasia es ilegal Él se entrega y cuenta su historia a través de un taller que se dicta en la cárcel Que es un taller de costura y bordado Hermanito Espero que el Jardín del Edén te esté cobijando en estos momentos Algún día voy a freír mi sopa y pillas Y me voy a acordar de lo mucho que te gustaban Me van a quedar más rica Voy a ser millonario Dentro de este taller nos cuenta su historia Por qué mató a su hermano Un poco su historia de vida Que es muy dura Un hombre homosexual que ha sido discriminado en su vida Entonces es una obra que invita a reflexionar como nos hemos compuesto como sociedad De las desigualdades que nos acompañan Let your body move to the music Hey, hey, hey On the cover of the magazine Rita Hayward, Get Good Face Lauren Catherlana 2 Betty Davis Bow, bow, bow Esa me la aprendí de un cancionero poster que venía en la Teberama Me la aprendí de un cancionero La verdad Me la aprendí de un cancionero Me la aprendí de un cancionero ¡Suscríbete al canal!